En este vídeo analizaremos las últimas noticias tanto de Leo Messi como de Neymar, el último mensaje que llega desde el Madrid sobre Kylian Mbappé y por otro lado cómo no le están saliendo nada bien las cosas al PSG en este mercado de fichajes. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo último que ha subido Leo Messi a redes sociales. Lionel Messi no viajó para sumarse al plantel de la selección argentina que afronta una nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas, algo que le permite intercalar los entrenamientos del PSG con algunos momentos de esparcimiento junto a su familia. Este viernes la pulga mostró cómo pasa los días lejos del albiceleste al compartir una foto con sus tres hijos en la que dejó al descubierto el nuevo corte de pelo que luce Mateo. ¡Mates con ellos! Escribió el futbolista del PSG en sus redes y publicó dos imágenes junto a los pequeños Tiago, Mateo y Ciro. En ambas postales se los ve a todos sonrientes disfrutando de una ronda de la típica infusión sudamericana. Los fanáticos del rosarino no tardaron en reaccionar con fervor a la publicación y en tan solo minutos aportaron más de 3 millones de me gusta y cientos de miles de comentarios. Algunos de los que dejaron sus mensajes fueron Ángel Di María y Alejandro Papu Gómez. Desde la concentración de la selección Argentina. Una de las fotos reveló además el nuevo look que luce Mateo, el hijo del medio de la pareja que conforman el delantero y Antonella Rocuzzo. El pequeño de 6 años luce un corte de pelo con una suerte de degradado y en la parte más rapada, que es la más cercana a la oreja, cuenta con dos dibujos de líneas curvas. De acuerdo con el cuerpo técnico del conjunto nacional, Messi no fue convocado para la actual doble fecha de eliminatorias. Se decidió darle este descanso en virtud de que el equipo ya tiene el pasaje al Mundial de Qatar 2022 y para que pueda dedicarle más tiempo a los trabajos con el Paris Saint-Germain. Es necesario recordar que La Pulga había viajado a Rosario para pasar las fiestas y luego se contagió de coronavirus, lo que demoró su regreso a Francia. Sus primeros minutos del año recién fueron el pasado domingo en la victoria por 4-0 ante Reims. Pero aunque no esté físicamente con sus compañeros, el capitán de la selección argentina está presente en el día a día del elenco albiceleste. Días atrás, sorprendió al seguir vivo la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni a través de un vivo de Instagram y comentó, saludos a todos. Y luego de la victoria del equipo del jueves por la noche ante Chile por 2-1 en Calama, aprovechó una publicación de Giovanni Lo Celso para hacerle un guiño a sus compañeros y reírse con Alejandro Gómez, pura de la figura del partido. Los tres puntos se van para Argentina, seguimos por más. Vamos Argentina, escribió el volante del Tottenham junto a una foto en el vestuario en la que aparecen, junto al Papu, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Leo Paredes. El 10 hizo foco en el rostro del ex San Lorenzo y Arsenal, que lució una cara seria mientras todos sus compañeros se mostraron sonrientes. Claro Papu, métele carita, comentó el referente del plantel. Distendido, Messi recarga energías para lograr su mejor versión de cara a los desafíos que tendrá el Paris Saint Germain en la Liga 1 y también en la Champions League, donde se medirán en octavos de finales ante el Real Madrid. De seguro el próximo martes estará atento, además, a lo que sucede con la selección argentina, que jugará ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes en busca de un nuevo triunfo. Por tanto, esto es lo que ha subido Messi a redes sociales en las últimas horas. Vamos a hablar ahora de Neymar y de lo que va a significar para el brasileño la próxima eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. El Paris Saint Germain está muy atento a la evolución de la lesión de Neymar con la mirada puesta en la Champions League. El brasileño está apurando los días y se está machacando con el Ignacio para recuperarse de forma óptima y cuanto antes para ese duelo de octavo de final contra el Real Madrid. Es el partido esperado por el ex del FC Barcelona y por todos los aficionados parisinos que buscarán celebrar el pase a cuartos ante el equipo de Carlo Ancelotti. El extremo ya empezó a correr esta semana en Camp Deluxe, centro de entrenamiento del club, y su presencia será segura. Lo que hay que ver es su estado. Neymar se lesionó el pasado 28 de noviembre con un esguince con afectación de ligamento en el partido ante el Saint-Étienne y apenas tiene dos semanas y media, 18 días para estar a tope. Primero tendrá que superar la fase de entrenamiento en solitario y después trabajar con el grupo y coger la forma. Lo ideal sería probarse en algún encuentro antes de la visita de los blancos. Está claro que necesita entrenamiento y también partidos, pero no le quedan muchos y el tiempo se agota. La sensación dentro del club es que si se recupera tiempo, Neymar podría jugar algunos minutos en el partido del fin de semana previo al partido de los octavos ante el Reynes el viernes 11 de febrero. El futbolista quiere dejar atrás los fantamas que lo dejaron sin la cita de octavos de la Liga de Campeones tiempo atrás. Precisamente ante los madrilistas, el atacante se perdió el duelo de vuelta en el Parque de los Príncipes de 2018, año en el que salió derrotado de la eliminatoria. El motivo fue una operación de otra lesión. Sin ir más lejos, el año pasado también se perdió los octavos frente a su equipo en lo que fue la exhibición de Mbappé en el Camp Nou. El brasileño regresó para los cuartos ante el Bayern y las semifinales ante el City. En la campaña 2018-2019 se perdió la eliminatoria contra el United que también lo eliminó de Europa. Todavía no lo sabemos, pero esperamos que así sea. Tiene que seguir su evolución, tiene que seguir corriendo la semana que viene, dijo Pochettino en rueda de prensa. Habrá que esperar la mejoría del jugador y si cumple los plazos para estar en el doble choque más importante del conjunto galo de este curso. Vamos a hablar de este mercado de fichajes de enero. Un mercado de fichajes que no está siendo lo que se esperaba en la capital francesa. En el Parque de los Príncipes se esperaba bastante movimiento este mes de enero. Sin embargo, apenas han cambiado las cosas. Especialmente importante era dar salida a varios jugadores. Según Azz, el Paris Saint Germain pretendía sacar unos 100 kilos en venta en este mercado de invierno. Nada más lejos de la realidad. Hasta la fecha solo ha conseguido ceder a Sergio Rico el Mallorca y a Rafinha a la Real Sociedad. Al ser préstamos, la entidad no ha ingresado ni un euro. Además de Rafinha y Sergio Rico, el Paris Saint Germain tenía a otros tantos futbolistas en la rampa de salida. Paredes, Icardi, Kurzawa, Kerger o Diallo, entre otros, estaban a la venta. Ninguno consiguió cerrar el club galo. Y si ha sido un fracaso en la operación salida, no le ha ido mucho mejor en el apartado de fichajes. La gran obsesión del Paris Saint Germain es Don Belais, pero se le ha ido complicando. El alto sueldo que pide en el Tottenham, sumado a que el Paris Saint Germain no ha conseguido liberar masa salarial apenas este invierno complican las operaciones. Los Spurs, para dejarle salida, exigen al Paris Saint Germain que le pague la totalidad de su ficha. Pochettino lo quiere sí o sí en sus filas y le ha pedido a la que pague lo que haga falta por él. Falta por ver si la cúpula escucha sus pregarias. Y ya para acabar, vamos a hablar de las últimas declaraciones que llegan desde Madrid sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el equipo blanco. Mbappé sigue en la agenda del Madrid. El francés es el gran objetivo del conjunto blanco y a buen seguro que hará lo posible para hacerse con él el próximo verano y más cuando todavía no ha renovado. Rodrigo, uno de los integrantes la plantilla merengue, habló del jugador del Paris Saint Germain en TNT Sport Brasil. El atacante se refirió a sus rumores que vinculan a Kylian con la entidad de Concha Espina. Aquí se habla de Mbappé y de muchos otros jugadores, pero no sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande. Sería un hombre muy fuerte. Me haría muy feliz si llegara. Vendría para ayudar, afirmó. Por otra parte, el ex de Santos dejó claro que piensa cumplir su contrato con el club hasta 2025. Sí, sí, seguro. Mi sueño siempre fue jugar con el Madrid y no pienso en otra cosa. Espero hacer bien las cosas, bien siempre para seguir aquí. Quiero seguir muchos años en el Madrid. Por último, Rodrigo admitió que Ancelotti lo ha ayudado mucho desde su llegada. Ha sido muy importante. Desde la pretemporada ha hablado mucho conmigo. Siempre me ha ayudado y sé que tengo que mejorar. A veces me dice, usted no ha jugado bien. Yo acepto la crítica porque sé que es constructiva y para mí bien. Cuando juego bien, me felicita, me incentiva. Eso me ayuda bastante. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!